Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenido a Minecraft, estamos aquí en un nuevo episodio de Retandoño 1 Y nos encontramos aquí en los aviones de Skyworks de Q-Crash Games Y bueno platanitos, para esta nueva entrega de Retandoño 1 Os traigo un reto que consiste en ganar una partida de Skyworks sin abrir el inventario Así que bueno, para no ser trampilla lo que he hecho es que en los controles Me he quitado el inventario y lo he puesto en otra tecla diferente Para que cuando le dé a la E, pues no se me abra y no haga trampilla o le dé sin querer Así que bueno, dicho esto, me he cogido el kit de la espada Porque ya sabéis que si me equipo una armadura Al no poder darle al inventario no podría equipármela y quitarmela Y volverla a poner por así decirlo Así que venga, a ver, ¿qué tengo por aquí? No ve nadie por ahora, me he puesto los patanos de diamante Porque como son los mejores, pues ya me los pongo directamente y listo Venga, vamos a romper este cofre a ver qué nos toca Y a ver, vale, vale, tengo un hacha y unas botas Vale, las botas no las quiero, tengo 19 bloques Así que bueno, como siempre, podéis participar en la serie utilizando el hashtag que tenéis En la parte superior de la pantalla Hashtag, Retandoño 1, tanto en Twitter como en Youtube Vale, perfecto Aquí tenemos al primer señor Esto de tener el inventario desordenado es una troleada Porque yo estoy acostumbrado siempre a tener aquí mis inventarios y mis cositas Y no puedo tener mis cositas, tío ¿Por qué? Porque no puedo, o sea, no puedo ordenarme los bloques en el último Ni cosas raras Así que a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tengo un casquito que lo he equipado Ah, que es una pena porque lo he pillado A ver, aquí no creo que haya nada Pero me lo voy a poner, pues si acaso venga Rompo y unas botas Bueno, estas botas me las cojo A ver, no Ahí he cogido el pico Bueno, no pasa nada, vale Quedamos ya, solo 7 personas Ahí se van a pelear Ahí hay un señor, así que vamos a ir a por ese señor Que parece que va un poquito mal armado Y necesitaremos, pues, maximizar los huecos de nuestro inventario ¿Por qué? A ver, voy a darle al control Q Ahí está, perfecto Porque si no, es que Vamos a quedarnos aquí sin cositas Venga, venga, ahí está Vale, perfecto Vale, tengo un arco, muy bien No tengo armadura, pero tengo arco 29 bloques Ahí está, perfecto Muy parecido En serio, esto es una trampa de... Esto es una trampa O sea, a mí no me troleas Esto es una trampa O sea, ¿aquí hay alguien? Pues no Aquí, mira, aquí Ahí alguien quiso hacer una trampa Pero no le salió la trampa Pobrecito Vale A ver, aunque no lo parezca Esto es una troleada Porque yo estoy acostumbrado a tener en el 2 el arco Y ahora lo tengo en un sitio totalmente diferente Venga, a ese señor A ese señor Vale, 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 vale A ver Tengo aquí todo esto Lo tiro A ver Tengo un montón de filetes Ahí hay dos que quieren hacer team Y luego está este señor de aquí Así que a ver A ver, poco a poco Señor Señor Y se ha tapado, en serio Este tío que iba full hierro Se ha tapado Pero, madre mía ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues nada Pues me voy Pues lloro Pues lloro Vale, a ver Vamos a intentar Ver si hay algo aquí Un pico Si hubiera un pico Aquí estaría perfecto Venga, rompete, rompete Un cofre solo Vale, vamos a ir buscando los cofres A ver En este cofre ¿Qué hay? Habrá un pico Un pico de oro, tío O de madera Da igual O sea Ahí está, pico de madera Vale, perfecto Ahora sí Ahora sí Tengo un pico de madera, chaval Chaval Que esto está ganado Esto está ganado Porque tengo un pico de madera Vale Pilla, 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 pilla ¡Vamos! Perfecto, chaval Oh, ya Vale, 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 vale A ver, ¿qué tengo por aquí? Vale, si quito el pico Puede ser que pueda coger Un poco de armadura A ver Huevos No No A ver Esto lo quito Control Q Control Q Control Q Control Q Unas botas Un casco Te Caete, caete Pechera Vamos, perfecto Perfecto Venga, este reto es el mío, eh Este reto es el mío Venga, solo queda un señor Y está Ahí Vale, vale Pues señor, lo siento Pero vas a pillar Porque voy ahora mismo Ahora sí que voy, guay O sea, me ha costado un poco equiparme Pero ha estado bien Vale, vale, perfecto, perfecto Está ahí el señor Es la gracia del señor Es la gracia Vale, 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 vale Argon, cuidado Be careful, be careful A ver, señor Tengo ocho antorchas de redstone No sé por qué Pero mira Yo voy a dar torchas de redstone Vale, perfecto Señor Amigo Va usted casi full diamante Yo voy full hierro Más o menos decentemente Bien Pero estaría guay Que usted viniera a pelear A hacer la épica ¿Por qué? Porque usted lo vale Venga Vamos, 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 vamos Venga, esta es mía, esta es mía, esta es mía, esta es mía, vamos, vamos, y ahí está, partida ganada, reto completado aquí en el mapa de tris Tendré suerte en los cofres, ahora lo veremos, venga, oh yeah, ábrete cofre, espérate, no, no, que capaz que las cosas salen fuera, las pillo rápido Ahí está, oh, pechera y bota, vale, vale, me voy a arriesgar a ir toda la partida con una pechera, no, 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 no ha abierto ningún cofre, yo no he abierto nada Voy a quitar esto, voy a quitar esto y esto también, vale, ahora, rompete cofre, aquí no ha pasado nada, yo no he abierto ningún cofre, es que es la costumbre Vale, 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 ahí está, perfecto, perfecto, vale, vale, hola my friend, vamos, tú, 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 a volar, ahí está, perfecto, muy bien, muy bien A ver, espérate, voy a quitar cositas antes de coger más porque capaz que me tocan cosas sexys y no las puedo pillar, venga, con el hacha, con el hacha, unas bolitas de nieve, vale, perfecto Ahora quito estas botas aquí, uff, hay un señor muy sexy ahí al lado, señor sexy Y ahí que hay unos pantalones y unos huevitos, vale, vale, oh, necesito bloques, ah, perfecto Vale, ¿qué va a pasar aquí? Que como no puedo abrir el inventario no puedo craftear estos bloques y hacerlos de tablones, por así decirlo, así que voy a tener tres bloques nada más Hola, adiós, vale, perfecto, ahí está, muy bien, tengo dos bloques nada más, tengo dos bloques, pero da igual, como tengo un hacha, pues se va fácil, aquí está lo guay Vale, le he intentado a la E, ¿qué pasa? Que menos mal que me lo he quitado porque si no ahora mismo estaría abriendo el inventario, o sea, fijaros que casurro que soy Que es que, aun sabiendo que no puedo abrir el inventario, lo abro, vale, ojo, vale, lo han matado, eh, queda este señor, le viene otro señor, el capitán Capitán, vamos, capitán, vale, si estos dos se pelean podemos aprovechar e intentar hacer la rapiña, eh, vale, 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 vale Le hago aquí, le pongo aquí dos bloques y me voy, jaja, 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 vale, ahí está, no se ha dado ni cuenta, chaval Está tan concentrado en darle al otro que ni siquiera se ha dado cuenta ¡Hola! ¡Adiós! ¡Lol, que no se mueve, que no se mueve, loco! Vale, aquí viene el otro, aquí viene el otro ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Medio corazón! ¡Oh, yeah! Vale, perfecto, perfecto Partidote, partidote, vale, vale, esta pechera ya la tengo, tío, qué mala suerte Unos pantalones, si me dan unos pantalones, vamos, te doy un besito A ver, control, pantalones de diamante, perfecto, vale, muy bien, quedamos cuatro ya, eh Lo único que no tengo bloques, espérate, ¿estos cuántos bloques son? Cinco Vale, pues, suficiente, oh, madre mía, ay, qué, qué buena, el señor LOL, hay, hay un tío en el medio Pero por qué hay un tío en el medio en esta partida Espero que no sea hacker, tío, porque si va al medio Es que, ¿quién va al medio en este mapa? O sea, está, está todo loco Míralo, 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 míralo Ay, que no tengo un arco Ay, 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 vale, vale, que venga, que venga, que venga Eh, 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 vale, que no hay puente hecho, no pasa nada Vale, ahí está mi amigo, mi amigo ¡Mi amigo! ¡Adiós, amigo! Oh, yeah, sí, señor Hola, hola, ¿qué tal? Estoy aquí al lado tuyo, señor Vale, vale, oh, me ha dado un arco Me ha dado un arco, chaval Qué buena, venga Y si me está en el último bloque, mejor todavía Si está en el último bloque, mejor todavía Venga, hola Hola, amigo Hola, amigo Amigo Pero, madre mía, ¿qué hago con este? ¿Qué hago con este? O sea, va muchísimo mejor equipado que yo No, uff Si viene, si viene lo mato O sea, si viene creo que lo mato, eh Es un goal Es un goal Es un goal Venga, pilla goal Pilla goal Pilla goal Venga, 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 venga No, sí, la lavita, no La lavita, a mí no La lavita, a mí no Mira dónde la ha puesto Oh, yeah Venga, 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 venga